Estoy en contacto con Leonardo Rafael, presidente de CAMIA de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Leo, querido, bienvenido. Buen día, ¿cómo anda, maestro? Buen día, Silvio. Buen día a la mesa. ¿Cómo andan ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, Leo, ustedes están allí, son los soldados que están en la primera fila de la batalla. Han recibido la realidad nueva de un mercado totalmente distinto sobre fin de año y después tuvieron que volcar en la calle justamente un producto a otro precio. ¿Cuál fue la repercusión que tuvieron? ¿Cuál fue la respuesta del carnicero en función de la venta en el mostrador? Bueno, ante todo, disculpen porque le iba a salir por Zoom, pero se nos ha caído una línea acá desde Internet y tuvimos que hacerlo telefónicamente. Silvio, la realidad es que hemos transitado todos un año muy difícil, redactándonos a este nuevo año de pandemia, que bueno, creo que lo hemos sorteado de muy buena manera. No ha faltado alimento en la mesa de los argentinos, que era lo más importante en su primer momento, era un desafío por llevar adelante y creo que el desafío se ha dado y creo que en creces. Creo que se han fainado más cabezas que el año pasado y hasta, creo que numéricamente, hace 11 años, ¿no? Creo que ha sido el nivel más alto. Bueno, eso quería destacarlo porque es muy importante. Bueno, lo que ha sucedido en este último tiempo con respecto a la hacienda, bueno, lo hemos visto todo, el incremento de los valores, ya lo veníamos hablando, qué iba a pasar, que era necesario no por una ilusión nuestra de que pase, sino porque era necesario para que se puedan seguir convirtiendo esos kilos en los feedlots, sino la gente estaba perdiendo plata de trabajo, no era plata de rentabilidad, no era perder de... Capital de trabajo, concretamente. No era dejar de ganar, sino perder capital de trabajo, que era lo más preocupante de todo esto. Bueno, entonces, bueno, se actualizaron los precios, creo que en algunos puntos han sobresalido esos precios, han llegado a puntos altos, donde yo creo que hoy el engordador le cierran bien los números, están con buenos valores. Ahora, bueno, la calle es diferente, ¿no? La calle sabemos que salimos a volcar un producto donde el bolsillo del ciudadano sigue estando en la misma recaudación de hace un año, por no haber actualización de sueldos, estamos todos por debajo del índice de lo que da la canasta, así que bueno, estamos en un problema muy grande, creo que ahí es donde se hizo un cuello de botella, y el público respondió. La verdad que las fiestas, como todos los años, en todos los años ha sido un momento donde se destaca la venta de carnes, yo creo que este año fue un año muy difícil, lo entiendo socialmente, y también a lo que va de los valores que se han parcado al mostrador, muy poca gente pudo acceder a algunos productos, como otros años, como podría ser el pesete, un producto más clásico, o de más destacado valor, ¿no? Bueno, dicen que la venta del parrillero fue extraordinaria este año, que se vendió todo lo que se dispuso a venta, ¿puede ser eso? Sí, yo te diría que se vendió, también te diría que no se había acumulado mucho producto, las carnicerías no estaban con stock altos de mercadería como otros años, no nos olvidemos que arrancamos con una pandemia donde no había reuniones, donde el asado era un producto que se tenía que guardar en los freezers, pero bueno, como todo es un tema financiero también, si hay que tener espalda para aguantar el producto guardado, ¿no? Cuando vos no tenés un dinamismo del negocio, tener productos guardados como fueron los primeros 3, 4 meses, que el asado, asado, matambre y vacío no salía, es un 33% de la media red, ¿no? ¿Qué pasó con las ventas? Una cosa, lo que vos describiste, lo que ocurrió con el precio de la hacienda, que era además necesaria una recomposición de números, pero después esto es causa y efecto, con volumen de venta respecto diciembre de 2020, con lo que se venía dando previamente, porque no sólo el parrillero y el pelleto se ponen a disposición del público, sino el resto de los cortes. Ese resto de cortes, ese volumen de carne dispuesta en los mostradores, ¿cómo se movió? Bueno, mirá, la verdad que la salida fue pareja, te vuelvo a decir, para mí no fue un año diferente, fue un año atípico, no fue un año de volúmenes como años anteriores, pero lo vi mucho más parejos en lo que decís vos, en los cortes, creo que han salido otros cortes. La verdad que las carnicerías, un trabajo que nosotros hicimos boca a boca, porque es muy difícil, ya lo sabemos, si vos lo venís siguiendo desde que arrancó Camia, venimos con una informalidad del 80%, o sea, lo que se transmite boca a boca con nuestros clientes, porque no podemos sacar un comunicado, nada, porque bueno, a no circular todas las carnicerías es muy difícil, lo que se habló es de poner un producto barato, que era lo que se venía hablando, que es lo que hizo quizás el ABC con los supermercados, al tener un producto que para ellos era estacionario, como es el asado, que en este momento se necesitaba, y para ellos es estacionario en todo el año. Nosotros hablamos de poner la paleta, el rodillo, cortes, que capaz no son cortes para salir a las fiestas, pero bueno, por el poder adquisitivo, era necesario tener un producto más barato, y eso le dio un movimiento que quizás otros años no se había hecho, y ese corte quedaba frenado. ¿Cuánto cuesta hoy el kilo de carne, la media res que sale a la calle para ustedes? ¿Cuál es el costo aproximado? En la carnicería se está entregando en un promedio de 330 pesos. 330. 330 pesos. Cuando en noviembre estaba en un valor de 293 pesos. Una suba del 40% prácticamente. Más o menos, lo que se venía hablando, un 38% o 40%. Era lo que se venía a estipular. ¿Cómo ven el futuro inmediato, en función de lo que siempre se da estacionalmente, que es una presión de la demanda en febrero y marzo, producto de una oferta un poco más restringida, tal vez? Bueno, mirá, ahora estamos con un tema que la verdad que todos nos lo llevamos medio puesto, el tema del maíz y el grano. Es un tema que hay que ver cómo incide en todo esto, ¿no? Porque, bueno, eso puede ser producto de que, si no venden, cueste más conseguir el producto. Y ahí sería un aumento de la materia prima. Pero, bueno, pensemos en algo positivo. Creemos que, como se están dando las cosas, son los valores que tienen que estar. Yo no creo que la hacienda necesite tanta recomposición de acá a marzo, porque son los valores de cómo encerraron el ternero, en 170, 175, les da bien la ecuación. Pero, bueno, esto es oferta y demanda, como dijiste vos, si tenemos poca oferta y hay una demanda que sigue firme como está, quizás tengamos en algunos momentos más, en situaciones como la que nos pasó este fin de semana, con lluvias en todo el país, que se pueda cargar menos, eso hace que también trabaje la oferta y la demanda, porque la necesidad de la carne es día a día, y capaz una traba del tema climatológico de tres o cuatro días de carga, capaz inciden un poquito en el mercado de los valores. Leo, no puedo dejar de pasar por alto lo que vos describías recién, una informalidad en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, del 80%, esto quiere decir que hay, trabajando en negro, de cada diez carnicerías, ocho trabajando en negro en la Argentina, o por lo menos en el gran Buenos Aires. Sí, así es, esto viene relajado desde el primer momento que arrancamos con la Cámara, CAMIA lo vino manifestando a todos los organismos, de hecho, con este gobierno nuevo se planteó, es algo que nos quedó en el tintero, este año es muy difícil, tuvimos que sortear un montón de obstáculos, y bueno, este obstáculo que lo venimos trayendo desde el primer día, es como que no se han oído sordo los funcionarios a esto, no sé si será porque también es algo de, no nos olvidemos, porque la formalización también tiene costo, ¿no? Claro, blanquear estas ocho de cada diez carnicerías implicaría vender o poner a disposición del público un producto más caro, producto del componente impositivo que no es menor. Sí, ¿sabés que no? A ver, yo lo que digo, Silvio, no es tanto más caro, sino es más tedioso lo que conforma a llevar todo un blanqueamiento de su carnicería, un carnicero, porque ya no sería un monotributo, sería un responsable inscrito, necesitaría un contador, balances, es un poquito tedioso todo ese tema, creo que por ahí es lo más costoso, digo yo, quizás no tanto en números, sino en tiempos, y no te olvides que nosotros pagamos casi un 60% del impuesto del carnicero, que no se lo está tomando nadie eso, eso se está tirando a la basura, porque como nosotros tenemos que facturar... Lo tienen que asumir ustedes en definitiva. Lo estamos asumiendo nosotros. Claro. Ahora, llama la atención, Leo, llama la atención de que no se haya podido encontrar una figura distinta para el carnicero, teniendo en cuenta que por nivel de facturación sí o sí debieran ser responsables inscriptos, pero el nivel de renta en el negocio es muy pequeño, donde te llevaría a vos a ser un perfil más monotributista que responsable inscripto. ¿No se han podido llegar a una resolución, a una salida, como para atentar a aquellos que están trabajando en la informalidad, incorporarlos al negocio de la transparencia? Sí, bueno, mirá, este es un trabajo que lo tiene que hacer el Estado, nosotros le dimos varias herramientas de donde conocemos la actividad, cómo se pueden abordar. Yo creo que hay posibilidades, Silvio, pero bueno, tiene que haber, aparte de las posibilidades, tiene que haber una vocación de querer hacerlo, ¿no? Una decisión política. Ahí chocamos contra, te decía, contra los organismos donde no entienden o no quieren o es un momento donde no pueden, ¿viste? Porque la verdad que a veces desconocés cuál es el motivo si a veces para nosotros entendemos que es más fácil hacer las cosas bien que mal, ¿no? Porque a la larga repercuten y si el sistema quiere blanquear la actividad, tanto sea por el tema del blanqueo como sea por la sanidad, que es lo más importante. Fundamental. Porque nosotros hablamos siempre de evasión y la verdad que a mí me deja muy de lado la evasión. Yo lo que estoy muy preocupado por el sistema bromatológico que tienen las camiserías, que no tienen bromatología que les pase, o sea, estamos, la verdad que es muy preocupante. Gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso que nos alerte, pero es muy preocupante cómo se manejan los municipios para con sus ciudadanos, ¿no? Leo, te mando un abrazo y te agradezco como siempre. Gracias por estar, les mando un abrazo a ustedes, muchas gracias por darme el lugar para hablar y bueno, que tengamos un buen año, Silvio. Igualmente para ustedes, lo mejor, ojalá Dios quiera.